Estamos en Culiacán. Junio 23 del año 2014. ¿Qué quieres cambiar hoy? Soy muy explosiva. Explosiva, mal carácter. Me enojo fácilmente. Poca paciencia. Falta paciencia. Listo. ¿Qué más? Es más tiempo que estoy enojada que feliz. O sea, casi... Estoy más tiempo enojada. O sea, quisiera ser más feliz, o sea... Quiero ser feliz. O sea, que no lo es. Lo soy, pero como que me falta algo. Me falta algo. Padezco de lupus. Tengo lupus. Y son muy constantes mis preocupaciones por la enfermedad. ¿Preocupaciones constantes? Sí. Listo. ¿Qué más? Falta de concentración. ¿La relación con tu papá buena o mala? Buena. ¿Con tu mamá? Yo me acuerdo que fue mala en un... O sea, me acuerdo que fue mala, pero ahora es buena. Tengo recuerdos de mi niñez. Que había momentos que un tío le decía que parecía que yo no era su hija, que sí que me pasaba, que sí porque me trataba así. ¿Tristezas hay? Sí. ¿Quién se ha muerto que te ha afectado? Mi familia, se murió mi abuelo. ¿Abuelo qué? ¿Cómo se llama? Materno. Materno, Miguel. ¿Culpas? A veces me siento culpable, pero por mi mismo carácter, de la manera en que les hablo a mis hijos. ¿Cómo se llaman? José Humberto. ¿Cuántos años? Catorce. Paulette, nueve años. ¿Paulette? Paulette, ajá. ¿Cuántos? Nueve. Nueve. Nada más. ¿Son dos? ¿Algo más? Miedos. Miedos. Alto. Estar encerrado. Se ahogado. Apenas sigue. Miedos. A la soledad. Los... La... Voz fuerte o alta... Este... Asusta. Asusta. Ajá, me asusta. ¿Listo? Sí. Regresa a ese momento. Regresa a ese momento. Eso que estás recordando. Eso que estás recordando. ¿Es de día o de noche? De día. De día. ¿Y qué está sucediendo? Estoy recibiendo una noticia. Estoy recibiendo una noticia. Sí. 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 ¿Qué te están avisando? Que se murió mi papá. Que murió mi papá. Sí. 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 ¿Y cómo te sientes? Como agitada Estoy agitada Porque estoy en el vientre de mi mamá Estoy en el vientre de mi mamá Estoy en el vientre Continúa describiendo todo lo que estás sintiendo Angustia Tengo angustia Con ganas de estar fuera Con ganas de estar fuera Tristeza Tristeza Confusa Confusa. Confusa. Con miedo a la muerte. Miedo a la muerte. ¿Y cuánto te falta para nacer? Un mes. Un mes. Un mes. ¿Mi papá no murió? Mi papá no murió. Ahora que ya sabes que tu papá no murió, no necesitas la angustia, ni la tristeza, ni el miedo a la muerte que sentías hace un mes. ¿Por qué no corresponde con la realidad evangélica de los acontecimientos? ¿Me entregas eso? ¿Yo lo retiro? Sí. Retiremos eso. Fuera, 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 fuera. Ahora, en este espacio que acaba de quedar libre, coloca algo bonito. Que te están esperando con mucho amor. Que todos desean tu nacimiento. Que están contentos de que vengas. Y coloca mucha alegría en estar allí. Y ahora con ese amor en tu corazón, ve profunda otro momento que anteriormente te hubiera afectado. Gracias. 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 ¿Ya estás allí? No. Puede ser un momento explosivo. puede ser un momento triste puede ser un momento en el que tu mamá te trata mal recuérdalo, siéntelo ¿ya estás ahí? ¿qué está sucediendo? estoy sola ¿estoy sola? en mi casa en mi casa no veo a nadie no veo a nadie ¿y estás pequeña? sí ¿y ya recorriste la casa? a ver si es que están en otro sitio sí, vale no hay nadie ¿y es de día o de noche? de día ¿y qué edad tienes ahí más o menos? ocho tengo ocho esperemos a que llegue alguien a ver dónde estaban vete a jugar o a ver televisión mientras tanto ¿qué está haciendo? está haciendo viendo televisión ahora que estás viendo televisión adelántate hasta que llegue alguien ¿entra mi mamá? entra mi mamá entra mi mamá ¿y qué sucede? nada ¿estás tranquila? ¿o estás con coraje? me da igual ok ahora entonces adelántate hasta otro momento que te haya afectado que te haya sentido mal con alguien a continuo a continuo a continuo ¿ya estás ahí? me siento como en un remolino me siento como en un remolino me siento como en un remolino no puedo definir no puedo definir no puedo definir me siento que siento gritos siento gritos me siento gritos Me culpan de algo Me culpan de algo Yo no fui Yo no fui Siento mi cabeza pesada Siento mi cabeza pesada Ahora que están allí los gritos y te culpan ¿Sientes que eres hombre o mujer? Mujer Mujer ¿Jóven o vieja? Joven ¿Delgada o robusta? Delgada ¿Blanca o negra? Blanca ¿Y de qué te culpan? Son las mujeres Son más mujeres La equipo de acá ¿Es vieja o reciente? Veinte años Veinte años ¿Cómo sientes que te llamas allí? No sé No sé Eso llega a tu mente El nombre Ya Juana 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 ¿En tu nombre hay algo relacionado con arco? No 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 ¿Vives en el campo o en la ciudad? En el campo En el campo En el campo Juana Observa de qué te acusan No No Ni 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 No lo entiendo Dímelo, a ver si yo lo entiendo Pues me veo yo, pero no No sé, me siento que me acusan de algo, pero no No veo nada más ¿Cómo estás vestida, Juana? De negro ¿Vestido largo? Sí ¿Y hay alguien a tu favor? Todos están en contra No, me veo sola ¿Estoy sola? Pues me veo sola ¿Alguno de ellos o de ellas llevan armas? Sí ¿Qué armas llevan? ¿Cómo son? Palos Palos Machetes Machetes Fuego ¿Y qué más? Fuego Plumbre Fuego ¿Tienes miedo? Sí ¿Tienes oportunidad de correr o no te dejan? Sí Sí Sí, sí puedo Juana ¿Te acusan de bruja? No 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 ¿Cuántos años tienes ahí más o menos? Como 30 30 30 años ¿Eres casada o soltera? Sola ¿Cómo es el lugar en el que vives? De mucha tierra Mucha tierra Como un campo Con mucha tierra Y de que vives, que comes Frutas Como frutas Tú me dices que vives sola ¿Qué sucedió con tu familia? No la encuentro Bueno Juana Adelántate un poco a ver qué te sucede Ya no me veo Entonces retrocedí un poco A ver ¿Qué te hizo esa multitud? ¿Qué te hizo esa gente? ¿Mueres ahí? Sí Tengo frío ¿Tengo frío? ¿Te desprendes fácil de ese cuerpo? No Sí ¿Vas hacia una luz O ya estás en la luz? No No ¿Vas a oscuridad? Sí Juana ¿Perdonamos a los que creyendo Que matando tu cuerpo Te mataban a ti también? ¿Te estás dando cuenta De que tú no eres cuerpo? Ese cuerpo Era un cascarón temporal Provisional Ellos mataron Fue el cascarón ¿Me entregas esa rabia? ¿Ese coraje Yo me lo llevo? ¿Y los perdonamos? Sí Entonces perdonemos a todos esos Porque no saben lo que hacen Ni de lo que acusan Perdónalos 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 Fuera Ahora en ese espacio Que acaba de quedar libre Coloca luz Coloca perdón Y observa si ya se encendió alguna luz Aunque sea a lo lejos A mi derecha A mi derecha ¿Hay algo más que quieras perdonar? No Acércate entonces a esa luz A ver si te permiten entrar a ella ¿Entraste? Sí Ahora que estás en esa luz ¿Cómo te sientes? Feliz Feliz Juana Si la luz autoriza Dime qué debía aprender tu espíritu En esa vida que acabas de pasar ¿Qué debía aprender? Sí Tu espíritu ¿Qué enseñanza puede tomar de esa vida? ¿Perdonar? ¿Perdonar? ¿A qué? A la gente que hizo daño Por injusticia Ajá Sin tener culpa Ajá Ahí hay una enseñanza A Jesús le ocurrió lo mismo Y él en la cruz al sol a mirar y dijo Padre Perdónalos a todos ellos Porque no saben lo que hacen Y lo acusaron también Injustamente de algo que no era Igual que a ti También lo mataron ¿Tú practicabas alguna religión? Católica Ajá Entonces creías en el maestro Sí Entonces ¿Qué enseñanza dejó para ti Esa vida que acabas de pasar? Una Que uno no debe acusar injustamente a otros Dos Que no debe matar Tres Que hay que perdonar Cuatro Que hay que dejar que el otro hable y se defienda Cosa que no podías hacer con esa gritería Mira todas las enseñanzas que hay ahí Y siguen más ¿Qué enseñanza quieres tomar bien? ¿Qué enseñanza quieres tomar bien? Ser justos Ser justos Y saber perdonar Y saber perdonar Entonces ahora Con esa enseñanza en tu alma Ve profunda a otra vida Que también tenga relación Con la vida actual De Isayana Ya estás ahí Busca a ver si hay algo en otra vida Que tenga relación con el miedo a la voz fuerte A la voz alta Entonces ahora Unos 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 Acá Unos 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 entonces dejemos que sea tu mente la que elija tu mente profunda algo relacionado con carácter explosivo con lupus con preocupación tu mente lo elige contaré de 1 a 5 1 2 3 4 5 que lleva a tu mente los gritos de mi esposo los gritos de mi esposo tú sabes por qué grita te lo voy a explicar en las islas canarias en España los campesinos viven en zona montañosa y hay vecinos que están en la montaña del frente pero ya ellos aprendieron a comunicarse con gritos y la entonación de los gritos igual sucede en los alpes suizos y ya ellos tienen como cierto canto en el grito y se entienden pero por qué tienen que gritar porque están muy lejos el uno del otro el uno está en esta ladera de la montaña el otro está en la otra al frente en cambio cuando dos personas están frente a frente ya no es necesario gritar tanto simplemente hablar un poquito fuerte si hay mucha bulla en el entorno y cuando las dos personas están muy cerquita la una y la otra como un par de enamorados como un par de palomas en una banca del parque ya hablan pasito al susurro y si están muy 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 enamorados están sus corazones tan cerquita que ya no es necesario hablar ya se entienden así en silencio entonces ahora sí observa si tu esposo y tú tienen los corazones tan alejados tan alejados que tienen que gritar para poderse escuchar y encuentra algún momento en el que estaban ustedes enamorados cuando eran novios cuando recién estaban conocidos y observa si se gritaban ¿se gritaban? sí ¿ah, también se gritaban? sí perfecto, entonces ya lo conoces ya sabes que él es un gritón y así lo aceptaste desde que eran novios y usted no vio con quién se estaba metiendo o si vio sí entonces no tiene derecho a quejarse porque usted sí vio como era su novio entonces ahora sí aceptas a ese gritón ni forma de decir que te engañó porque acabaste de reconocer que de novio será igual un gritón entonces ¿perdonamos a ese gritón? sí perdonemos a ese gritón y ya sabes te puedes conseguir un par de taponcitos de piscina de alberca para colocar en los oídos para que ese gritón no te haya dañado los tímpanos o te consigues un control de volumen para gritones que de pronto en home center o en algún almacén de esos especializados lo venden tú llegas a él y le contas señorita ¿tiene control de volumen para gritones? sí y entonces llegas allá bien ufana a tu casa estrenando el control de volumen y se lo muestras a ese gritón entonces si empieza a gritar mucho tú le muestras el control de volumen y dice si va a gritar mucho lo apago y al apagarlo él queda como un mimo hagamos el ensayo a ver qué ocurre anda busca un momento en el que él esté gritando ¿me dices cuándo? yo ahora sí apágalo a ver cómo queda colócalo en silencio total a ver qué pasa con ese mimo ¿tú sabes lo que es un mimo? sí eso entonces apágalo que quede en silencio completo bien ¿cómo queda? ¿cómo se ve? ¿cómico? sí no, pero es más cómico ¿para dónde? míralo como mueve las manos y circula pues ya sabes el truquito si va a gritar mucho ¡pum! lo apagas y quedas con el mimo propio entonces ahora con ese amor que crece y crece más en ese corazón ve profunda otro momento que tenga relación con el miedo a la voz fuerte alta ¡pum! 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 ¿Encontraste algo? No. Ya no hay más. Entonces, ese miedo que antes tenías a la voz fuerte, ¿lo quieres conservar 5 años más hasta que madure o lo tiramos a la basura de una vez? No. Que se vaya. Que se vaya. De una vez. Me dice cuando lo retiro. ¡Vámonos, vámonos! Ya. Ahora que me voy a colocar en el espacio que acaba de quedar libre. Algo bonito, agradable, puede ser una playa, arena blanca, palmeras, el murmullo de las olas. O una muñeca. O cuando estabas aprendiendo a montar en patín o bicicleta. ¿Qué colocaste? La playa. La playa. Disfruta esa playa, siéntela. Y ahora con esa playa amor en tu corazón, ve profunda a un momento relacionado con mal carácter. Explosión. Falta de paciencia. ¿Ya estás ahí? Sí. ¿Qué está sucediendo? Falta de paciencia. Falta de paciencia. ¿Con quién estás? Con mis hijos y mi esposo. Con mis hijos y mi esposo. ¿Qué está sucediendo? ¿Y qué estás haciendo? Viéndolos a los tres. Estoy viéndolos a los tres. ¿Y qué te están causando esos tres mosqueteros? Felicidad. Felicidad. Pero siento miedo. Pero siento miedo. ¿Miedo? ¿Miedo de qué? ¿Miedo de irme? ¿Miedo de irme? ¿Miedo de irme? ¿De morirme? Morirme. ¿Y por qué estás preocupada por la muerte? ¿Por qué me voy enferma? ¿Te ves enferma? Sí. ¿Y de qué te ves enferma? ¿Quién dijo que uno para morir tenía que estar enferma? Yo he visto gente que se muere completamente aliviada. Y también me he dado cuenta de que todos se van a morir. Todos. ¿O tú conoces alguno que no? ¿O entonces para qué vamos a tener miedo? Entonces no disfruto la vida porque me voy a morir. O sea que cuando esté muerto puedo estar feliz porque voy a vivir. Si eso fuera posible estaríamos como al revés. Este mundo estaría patas arriba. Estoy vivo y estoy pensando en la muerte. Estoy muerto y estoy pensando en la vida. En vez de sincronizar y estar vivo y estar pensando en la vida. Disfrutarla. Pero este mundo está patas arriba. Mira, te voy a hablar lo que significa preocupación. En el diccionario mexicano de la rara cambia la lengua. Dice, preocupar es sufrir dos veces. La primera antes de que el hecho suceda. Y la segunda cuando acontece. Y ponen por ejemplo la muerte. Dice, hay gente que no disfruta la vida por estar pensando en la muerte. O sea que sufren. Y ya una vez que se mueran vuelven a sufrir. Sufren dos veces. Doble. Y allí en el diccionario ponen un ejemplo. Dicen, si el problema tiene solución, ¿para qué te preocupas? Y si el problema no tiene solución, ¿qué arreglas con tu preocupación? Si es que uno con la preocupación alargara los años, pues hágale, échele ganas. Si es que uno con la preocupación fuera pagando por anticipado el miedo, de tal manera que ya cuando el hecho suceda, uno no tenga miedo, pues sería maravilloso. Yo empiezo a tener 20 años antes de morirme, miedo a morirme, cosa que cuando ya me muera ya no sienta nada. Pues eso va a suceder aunque no hubiera pagado el premiedo 20 años antes. Yo conozco gente que se muere y ya no siente nada. Entonces, ¿retiramos esa preocupación o la dejamos ahí 5 años más? Y más bien esperamos a que te mueras. No. ¿No qué? Que se vaya. Que se vaya de una vez. Retiremos eso. Vámonos, 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 vámonos. Fuera. Ahora acá vamos a colocar donde estaba esa pre-ocupación. Tranquilidad, felicidad. Tranquilidad, facilidad, felicidad. Paciencia. Paciencia. Disfrute de lo que tengo ahora. Algunos decían, en vida hermana, en vida. Disfrútala. Ahora que la tienes, porque mañana no sabemos si sí. Entonces, ahí tienes a esos tres mosqueteros. Abrázalos. Goza con ellos, ríe con ellos, corre con ellos. Métete al mar ahí con ellos. ¿Lo estás haciendo? Eso, disfrútalos. Ahora te hago una pregunta. Aprovechando que están los tres mosqueteros juntos, ¿les lanzarías allí una granada explosiva? No, ni riesgo, ¿cómo se le ocurre? Pues resulta que anteriormente, porque eso termina hoy, tenías carácter explosivo. ¿O no? Sí, claro, tenías carácter explosivo. Entonces, ¿retiramos esas granadas explosivas de tu carácter? Sí. Retiremos eso. Vámonos, vámonos. Yo me la llevo para el ejército mexicano. Pero le vamos a hacer un cambio por dentro. Le vamos a retirar la pólvora y le vamos a colocar semillas. Y vamos a lanzar esas granadas desde helicópteros a los campos, para que esas semillas se esparzan y muy pronto tengamos un México lleno de árboles, lleno de frutos, lleno de cultivos. Mira, prestaron una utilidad. Ya tienen un uso práctico esas granadas que antes tenías en ese carácter. Estás contribuyendo a la paz y a la armonía de México. Vas muy bien. Ahora, con ese amor que crece y crece, crece más en ese corazón, vea otro momento que tenga relación con falta de paciencia o mal carácter. ¿Ya estás ahí? Maravilloso. Ahora, te hago una pregunta. ¿Qué relación tienes tú con el abuelo José Miguel? ¿Qué eres con él? ¿Qué relación tengo? Sí, ¿lo conoces? ¿Alguien llamado José Miguel? Mi abuelo. ¿Se llama así? Sí. Pregúntale que si él está por ahí. Abuelo, ¿estás aquí? Abuelo, ¿estás aquí? Abuelo, ¿estás aquí? ¿Qué te dijo? No me escucha. Entonces, vamos a otro momento. A ver si más tarde se comunica el abuelo. Encuentra, ¿qué es lo que faltaba para ser feliz. Viaja profunda en el espacio y en el tiempo. Tú eres espíritu. Y encuentra, ¿qué es lo que faltaba para ser feliz? Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. ¿Ya lo encontraste? Entonces yo te lo voy a ayudar a encontrar. La única manera de saber si yo llegué a un determinado lugar es tener una idea de cómo es el lugar. Un ejemplo. A mí me sucedió en Montgomery, Estados Unidos. Yo me fui en un tren para Manhattan. Y luego, por la tarde, regresé en otro tren a Montgomery. Pero como yo no sabía cómo era la extracción del tren de Montgomery, el tren sí pasó por esa estación y se detuvo en ella. Pero como yo estaba medio elevado y no conocía la estación, el tren volvió a arrancar. Y cuando me di cuenta, me había pasado de la estación. Me llevó el tren a otro lugar. ¿Por qué? Porque yo no sabía cómo era ese lugar a donde yo iba a llegar. Entonces, si yo no sé cómo es la felicidad, puedo pasar por encima de ella y no me doy ni cuenta de que la pisé. Entonces, para saber lo que era la felicidad, empecé a entrevistar gente en la ciudad. Entrevisté a un lustrabotas y le dije, Oye, dime qué es para ti la felicidad. Me dijo, la felicidad es que no vuelvan a vender tenis, solo zapatos. Y que toda la gente use zapatos. ¿Y por qué? Muy sencillo. Ya les resultaba más trabajo. Más personas con sus zapatos para lustrar, embetunar. Le pregunté a una monja misionera, oiga, ¿para usted qué es la felicidad? Y me dijo, poder llevar agua y comida a los niños pobres del África. Le pregunté a un arquitecto y me dijo, para mí la felicidad es poder hacer muchas casas cómodas y edificios altos. Le pregunté a una microbióloga, que era para ella la felicidad, y me dijo, hacer nuevos y más descubrimientos del mundo microscópico. Le pregunté a un abogado. Y me dio otra respuesta. Y así por el estilo, no coincidían las respuestas. Cada uno tenía su propia idea de lo que era la felicidad. Lo cual quiere decir que no es un lugar específico. Para ti, ¿qué es la felicidad? Porque le pregunté a un millonario y me dijo, la felicidad para mí es tener más y más y más y mucho dinero. Pero, cosa que los banqueros me llamen a decirme que no les mande más, que los carros blindados ya no alcanzan a llevar todo mi dinero. Me dijo un rico. Hasta que encontré un viejito por allá, sentado en una banca de un parque. Y lo vi muy tranquilo, muy relajado. Y le dije, maestro, dígame para usted, ¿qué es el rico? Y me dijo, rico no es quien tiene mucho. Rico es quien necesita poco. Bueno, y entonces, ¿qué es la felicidad para usted? Es cuando uno ya está conforme con lo que tiene y se siente bien con eso. Entonces, entendí que la felicidad no estaba en la cantidad. Que la felicidad no estaba en el lugar. Porque le pregunté a gente de Vancouver, a gente de Miami, a gente de Bolivia. Y me di cuenta de que no era el lugar que determinaba si uno era feliz o no. Vuelve y te hago la pregunta. Para Isayana, ¿qué es ser feliz? Para poder saber cuándo llega por allí. Porque a lo mejor ha pasado varias veces por encima de ella y no se ha dado cuenta. Estar en paz. Estar en paz. Tranquila. Tranquila. Sin gritos. Sin gritos. Sin miedo. Sin miedo. Entonces, empecemos en orden. En paz. En paz es que no hay guerra. En este momento México está en paz o en guerra. O sea que se cumple el primer requisito de la felicidad. No escuchar gritos. Eso tiene solución con un par de tapones para alberca. Inmediatamente deja uno escuchar gritos. O sea que se cumple el segundo requisito de la felicidad. ¿Cuál es el otro? ¿Armonía? Armonía. ¿La armonía depende de Isayana o depende de otros? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no vivo sola? ¿Por qué? Por eso voy a coger tu mano derecha y estoy viendo cinco dedos que no tienen armonía. ¿Por qué? Muy sencillo. Este es muy largo. Este es más largo todavía. Este es muy cortito y más delgado. Este es gordo y está mirando para otro lado. Cualquier persona se da cuenta de que en esta mano no hay armonía. No hay, míralos. No hay armonía de conjunto. No hay uniformidad. Si tú tuvieras la oportunidad de ir donde un cirujano a que le diera armonía a esta mano y él te pregunta, señora, yo sí le puedo cambiar sus dedos. Dígame, ¿cómo quiere los cinco? ¿Largos como este? ¿Gordos como este y mirando para este lado? ¿O los quiere todos pequeñitos como este? Piénselo y me avisa. ¿Para qué programemos la cirugía? Para poderle dar una armonía bien bonita a esa mano, que haya uniformidad en los dedos, ¿cómo la pondrías? ¿Con todos los cinco dedos pulgares, cinco dedos meñiques, cinco dedos del corazón o cinco índices? No, pues como tengo la otra. ¿Como tengo la otra? O sea, todos los dedos distintos. Sí. Eso es lo que yo te quiero dar a entender. En un hogar, las personas son como esos dedos. Y el hogar es como la mano. Seremos felices cuando entendamos que cada uno tiene su razón de ser. Que cada uno es así como lo hizo la naturaleza. Y que no podemos cambiar a los demás para que guarden armonía con mi gusto. O sea, que el hogar no es como yo considere que debe ser. Porque para eso tendré yo que preguntarle también a cada uno de ellos cómo considera su hogar, su felicidad. Y tus hijos dirían, con muchos juegos, mucha bulla, mucha energía. Dirían tus hijos. Tu esposo diría, con mucha disciplina. Y como no podemos cambiar a los demás como los dedos de la mano, entonces lo mejor es aceptar que cada uno es así. Mira, ya ni te preocupabas por mirar cómo era tu mano. Nunca habías pensado en eso. ¿Por qué? Porque desde que naciste la aceptaste así. En el momento en que aceptes que tu familia es así, tu hogar es así, ya dejarás de preocuparte, dejarás de sufrir. Y ya entenderás que sí tiene armonía. Un bosque natural tiene armonía, aunque sus árboles sean grandes, altos, bajitos. Haya maleza. Haya rastrojos. Haya árboles caídos. Ese es el bosque natural. Y eso es lo bonito que tiene. Entonces, ahora sí, aceptas. A tus hijos y a tu esposo, así como son. Sí. Entonces, ahora sí, proyectales mucho amor. Mucho amor. Así son. Son mis hijos. Es el esposo que escogí para ellos. Para que fuera su padre. Con sus gritos, con su energía, con su... Ay, con todo lo que tienen. Como el bosque. Malesa, árboles frondosos, grandes, altos, otros más bajitos. Un tronco caído, un riachuelo allá. Los pájaros. Los pájaros. El chango que está saltando de rama en rama en ese árbol. Entonces, ahora sí, proyecta en tu pantalla mental a tu familia tal como es. Y disfrútala. ¿Cómo te sientes? Feliz. Feliz. ¿Cuántos quisieran tener esa familia que tú tienes? ¿Cuántos quisieran tener un hijo? Tú tienes dos. ¿Cuántos quisieran tener un esposo? Tú tienes uno. Y no sigo haciendo la lista porque nos damos cuenta de que tú eres millonaria. Sí. Y ahora con ese amor que crece y más y más. De profunda al origen la primera causa del lupus. Tu mente te lleva. ¿Cuántos quisieran tener la lista? Agradecimientos. ¿Cuántos quisieran tener un hijo? No. Gracias. 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 ¿Qué estás recordando o qué estás imaginando? Gracias. 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 Voy a tomar esa energía de tu cabeza y la va a llevar a tu mente. Permítele que se exprese, quiero saber qué o quién es. entonces voy a tomar eso que hay en tu cabeza lo voy a llevar a tu mente ya hermano, llevas mucho o poco tiempo con Isayana mucho ¿puedo saber por qué estás con ella? para cuidarla para cuidarla ajá la cuidas y le produce dolor de cabeza qué paradoja ¿y la has cuidado mucho? de lo que puedo de lo que puedes ¿y alguien te envía a cuidarla? un ángel ¿o tú mismo decidiste cuidarla? no sé durante el tiempo que le has cuidado ¿le has ocasionado tristeza, dolor, angustia, miedo, algo? ¿todo? todo ¿y tú quisieras que ella hoy te perdone por eso? sí déjame hablar un momento con ella Isayana perdonamos a este hermano espiritual que creyendo cuidarte te estaba ocasionando todo eso ¿quién? un hermanito espiritual que dice que te cuida pero que te ha estado ocasionando dolor, miedo, tristeza, angustia ¿lo perdonamos? sí, se va, sí ay, no le pongas condiciones ¿quién dijo que el perdón tenía condiciones? bueno, sí, lo perdonamos ahora déjame hablar con él hermano, en tu última vida eras hombre o mujer? hombre hombre ¿tu cuerpo murió joven o viejo? joven muerte natural, accidental o te mataron? accidental accidental ¿cómo te llamabas? ese nombre que llega a la mente no puedo es raro dame las letras yo lo escribo ¿eh? ¿eh? no me acuerdo ok entonces hagamos algo yo te pongo uno provisional y cuando recuerdes el tuyo lo cambiamos y como empieza por e Esteban ¿te gusta? ¿Emanuel? es que no se me ocurre más con él sino Esteban y Emanuel Enrique 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 ok entonces temporalmente te voy a llamar Enrique cuando recuerdes el tuyo lo cambiamos ok Enrique ¿qué edad tenías más o menos cuando murió tu cuerpo? ¿20 años? 19 19 ¿te tenías familia? ¿te tenías familia? sí ¿eras casado o soltero? soltero ¿en el accidente sufriste golpes en tu cabeza? sí ¿qué te sucedió? la perdí ¿me perdí? no la perdí mi cabeza ah perdí mi cabeza ¿y cómo fue ese accidente? en auto en un auto ¿corrías? manejaba 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 ¿y qué le sucedió al auto que perdiste tu cabeza? se estrelló se estrelló ¿listo Enrique? ahora sí ya entendimos ¿y por qué elegiste a Isayana? ¿qué te gustó de ella? es una buena persona es una buena persona ¿la veía sola? la veía sola la quise cuidar y la quise cuidar bueno Isayana ya tienes allí a Enrique ¿le perdonamos todo eso? él está perdido vio que tú también estabas sola como perdida y dos perdidos ya forman multitud ¿lo perdonamos? sí entonces perdónalo Enrique ¿quieres continuar ya tu camino hacia la dimensión de luz que te corresponde? sí entonces recoge todas las energías que tengas en este cuerpo otros cuerpos otros lugares otras épocas y sigue tu camino hacia la dimensión de luz que te está esperando allá están tus seres queridos que se fueron primero vete en paz esa llana tú también ayúdala a salir envuélvelo una nubecita de luz y lo despides me dices cuando ahora llena de luz todo el espacio que Enrique ocupaba y vuelve a percibir espiritualmente todo tu cuerpo desde los pies hasta la cabeza y dime si espiritualmente está todo blanco o hay algo oscuro en él ahora voy a colocar una luz del universo y observa si se pone más brillante o se oscurece visualízalo con esta luz oscurece repites oscurece se oscureció en qué parte se oscureció aquí bien voy a tomar esa energía de ahí y la va a llevar a tu mente permítele que se escurece prece hermano llevas poco o mucho tiempo con Isayana mucho mucho ¿por qué la escogiste? ¿por qué estás con ella? ¿por qué estaba sola? estaba sola ¿y durante el tiempo que la has acompañado le has causado consciente o inconscientemente algo? un poco de paz ¿un poco de paz? sí ¿y qué más? trato de que se alegre trato de que se alegre ¿y qué pasó con tu cuerpo? ¿cómo murió? salud ¿de qué? cáncer murió de cáncer ¿eras hombre o mujer? mujer ¿qué edad tenía más o menos? 40 ¿y cómo te llamabas? Lupita 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 te voy a hacer una pregunta yo me imagino que eso fue inconsciente sin querer pero al estar con Isayana transmitiste esa energía del cáncer a Isayana y estabas produciendo los síntomas del lupus sí ¿y tú quisieras que Isayana te perdone por eso? por favor maravilloso déjame un momento con Isayana Isayana perdonamos a Lupita ella simplemente estaba contigo porque te vio sola ese sentimiento de tristeza de soledad fue como el imán para Lupita acercarse a ti y sin querer te estaba causando los síntomas del lupus ¿la perdonamos? sí entonces llénala de amor perdona a Lupita ella no lo quería hacer y eso termina hoy porque Lupita se va con todas las energías que tenía Lupita ¿qué más quieres tú? quizá Isayana te perdone hoy el tiempo que perdió no lo perdió algo aprendió algo le quedó experiencia el tiempo no se pierde se hizo valiente se hizo valiente ¿qué es el tiempo en una eternidad? y en algo que es como una rueda que vamos, venimos, vamos, venimos en realidad el tiempo no se pierde igual el tiempo hubiera transcurrido sin uno o con uno el tiempo del universo no se detiene ¿se hizo fuerte? ¿qué más? luchona luchona bueno Lupita ¿quieres continuar ya tu camino hacia la luz que te corresponde? sí entonces recoge todas las energías que tengas en este cuerpo en otros lugares y llévalas a la luz y tú Isayana despídete de ella y ayúdala también envolviéndola en una nube de luz y Lupita llévate a la luz todos los síntomas del lupus retíralos retíralos Gracias. 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 ¿Ya? Ya. Ahora Isayana llena de luz todo el espacio que ocupaba Lupita. Y vuelve a percibir espiritualmente todo tu cuerpo con esta luz. Y dime si ya está blanco o hay algo oscuro en él todavía. Es una mancha. ¿En qué parte? En la cabeza. Bien. Entonces voy a retomar esas manchas y esas manchas para que se expresen. Ya. ¿Llevas poco o mucho con Isayana? Poco. Poco. ¿Durante ese poco tiempo que has estado con ella le has causado algo? Desconcentración. La desconcentración. ¿Quieres que ella te perdone por eso? Sí. ¿Y Isayana la perdonas? ¿La perdonas? ¿O lo perdonas? Porque no hemos hablado con él, no le hemos preguntado si era hombre o mujer. La perdona. Ok. Hermano. ¿Eras hombre o mujer? ¿Mujer? Bien. ¿Quieres continuar ya tu camino hacia la dimensión de luz? Sí. Bien. Entonces ya sabes cómo hacerlo. Recobe todas esas energías, todas, todas y transfírelas a la luz. Sigue tu camino. Y Isayana envuélvele en luz y la ayudas a salir. Ahora ya puedes activar todos los circuitos de concentración. Actívalos. Potencia. Despierta. Reactiva la concentración. ¿Ya? Ya. Ahora vuelve a percibir otra vez espiritualmente todo tu cuerpo con esta luz. Y dime si espiritualmente ya está todo blanco o todavía alguna sombra en el blanco. Blanco. Entonces ahora sí, ahora que esa luz te cubre, te llena, te envuelve, te protege como si fuera una campana. Que sólo el amor, la alegría, la felicidad pueden atravesar. Ahora que estás llena de esa luz, llena de esa paz, de esa alegría, de esa aceptación, de esa paciencia, de esa tolerancia, de esa paz en tu alma. ¿Consideras que estás preparada para regresar y disfrutar de todo eso con tu familia? Sí. Entonces ubícate en ese paisaje que tanto te gusta. La playa, el mar. Disfrútalo. Mientras lo haces, yo voy a contar de uno a cinco. Y con cada número irás regresando lentamente al presente, a tu cuerpo. Y esta noche, cada noche cuando te acuestes, pongas la cabeza en la almohada, dormirás plácida y profunda hasta el otro día. Hasta la hora normal de despertar. Y cada día al despertar te vas a sentir más y más feliz, más y más paciente, más y más tolerante, más y más llena de tranquilidad, de amor, de alegría, de felicidad, de positivismo. Uno. Uno. Comienza a regresar poco a poco. Te sientes ligera, ligera, liviana, flotando como si fueras una pluma de Sinaloa. Tres. Sigue regresando. Te sientes llena, llena, rebosante de amor, de alegría, de felicidad. Cuatro. Sigue regresando. Preparada que va a despertar la mujer más feliz de todo México. Sin ningún dolor, sin ningún cansancio. Olvida todo lo que debas olvidar para el bien de esa vida cuya fase final hoy estás comenzando. Cinco. Despierta. ¿Qué sensación tienes? Me siento tranquila. Me hormiguen mucho las piernas. ¿Ah? Me hormiguen las piernas. Me hormiguen las piernas por la posición, tanto rato así, la circulación. Me siento tranquila. Me dolía la cabeza antes de llegar. ¿Me dolía la cabeza antes de llegar y ya no? Bien. ¿Recomiendas esta experiencia a otras personas? Sí. Sí. Sí, mucho. Para otras personas que no tienen la oportunidad de venir, ¿permites compartir la experiencia? Sí. Sí. Entonces voy a dar mis datos. Mi nombre es Aurelio Mejía. Soy de Medellín, Colombia. Estamos en una gira internacional compartiendo conocimiento en el campo de la hipnosis clínica y aprendiendo de cada terapia, de cada consulta. Conocimiento que ponemos libremente a su disposición lo pueden descargar en nuestro sitio de internet www.aureliomejía.com. Hoy, 23 de junio del año 2014, nos despedimos desde Culiacán, Sinaloa y dentro de tres días nos veremos en Tijuana. Y dentro de poco en Bogotá, Colombia, posteriormente en Centroamérica, Heredia y luego en Houston, Texas. También está en la ruta, pero ya lo verificarán en nuestro sitio de internet que les mencioné, España, Italia. Hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!